Bueno, pues a todos, soy Ciquillo y hoy estoy en el segundo episodio de construcción de casas para vosotros. Como veis, la villa por ahora solo tiene una casa y yo hice una casa aquí. Justamente la que voy a hacer hoy la hice aquí abajo. Pero no se grabó en serio en el vídeo, así que he preferido repetirlo. Vale, vamos a ver. Las casas, los comentarios, que vosotros me habéis dejado las casas en los comentarios. Solo me habéis pedido de bloques y de ítems. Que sepáis que me podéis pedir de cualquier cosa. Casa del árbol, casa moderna, que es lo que vamos a hacer hoy, como habéis leído en el título. Cualquier cosa. A partir de los comentarios de este... Ahora que aclarecido esto, aclarado, aclarecido, bueno, como sea. Los comentarios de este vídeo van a ser los que voy a hacer las casas. Y los de los próximos vídeos. Vale, vamos a empezar con la casa moderna. Como veis, he puesto mi nombre porque soy el que ha hecho esta casa. La de Zik. Y como que nadie me ha dicho lo de la casa moderna, pues se la doy a Zik Junior. Así que tú, Zik Junior, ven por aquí. Que estás en mi espacio de trabajo. Venga, ven. Muy bien. Vamos a buscar los bloques que vamos a usar para hacer la casa moderna. Primero de todo esto. Cuarzo. Mucho cuarzo. Mucho más cuarzo. Los hace cuarzo. Escalera de cuarzo. Y pila de cuarzo. Vale. Muy bien. Vamos a poner aquí uno, dos. Dos bloques de distancia. Y aquí lo mismo. Hala. Dos bloques de distancia. Tres de aquí. Bueno, de hecho lo voy a mover dos hacia aquí. Y tres bloques de distancia. Vale. Y esto lo voy a hacer así. Lo estoy haciendo bastante a ojo, eh. Aviso. Que es improvisada. La otra también fue improvisada. Muy bien. Ahora. Voy a poner aquí esto. Aquí irá la puerta. Y... Vamos con esto. Con la parte esta que la hace parecer más moderna. No sé si la haré como la hice la otra vez. Por ahora. Le estoy haciendo así, pero... Dudo que la haga igual. La voy a hacer diferente. Vale. Esto lo pondré así. Esto también. Creo que está a la misma altura. No. Este lo voy a romper un bloque. Uy. Este lo he puesto mal. Bueno. No pasa nada. No. No hay problema. Esto no lo pondré así. Sino lo pondré a esta altura. Porque me acaba de surgir una idea bastante bonita para hacer la casa. Porque no sé si lo sabéis. Que yo fui... Yo fui... Constructor. Bueno. Constructor no. Albañil tampoco. Sino diseñador de planos. O como se diga. No me sale la palabra. En otra vida. Ahora. Voy a cambiar todo el suelo. Por madera. Madera esta. Vale. He usado unos comandos. Y ya tenemos el suelo hecho. Totalmente. No. No pasa nada. Si uso comandos para esto. Porque. Aunque vosotros no sepáis usar comandos. Sabéis usar. O poner los bloques. Bloque a bloque. Así que. No hay problema. Ahora. Voy a poner esto así. Y aquí. Otros dos. A ver que tal. Ya os aviso que estoy probando. Pues yo no lo veo tan mal. Lo veo bastante bien. La verdad. De hecho. Lo voy a dejar así. Y aquí. Lo mismo. Vamos a ver. Esto así. Y aquí. Pero la casa. Esto por ahora. Solo son los cimientos. De hecho. Creo que voy a poner esto aquí. Seguramente en el futuro. Cambie esto. Porque. Creo que. Lo voy a tener que quitar. Pero no pasa nada. Por ahora. Lo dejo así. Ahora voy a poner las paredes. Una vez puestas las paredes. Como veis. Quedan un poquito feas. Pero. Como que. Va a ser una casa moderna. Y las casas modernas. Usan ventanas muy grandes. Pues. La fealdad esta va a desaparecer. Como veis las paredes no las he acabado. Me falta ponerlas por aquí. De hecho. Estos bloques tengo que quitarlos. Este. Y este también. Para poder poner uno entero. Vale. Aquí lo mismo. Quitamos esto. Ponemos esto. Vale. Coloco bloques. Coloco bloques. Coloco bloques. Uy. Eso no lo tenía que haber quitado. Pero bueno. Esto puedo ponerlo así directamente. No pasa nada. Y. Como veis. Ya va tomando otro aspecto la casa. No pasa nada. De hecho. Esto. Lo voy a poner así. Creo. Y aquí va a estar la terraza. Y vais a ver que terraza más bonita. Vosotros aún no lo veis. Pero en mi mente está. Vale. Si en mi mente está. Vosotros no os preocupéis. De nada. A ver. Me he quitado todo el inventario. Y necesito las escaleras de cuarto. Vale. Vosotros ya he dicho. No os preocupéis de nada. Está en mi mente. ¿Vale? Con eso os basta. Vale. Aquí voy a poner. Los altestas. No. Los pongo así. Sí. Sí. Así queda muy bien. Ahora veis. Vosotros pensad que esta es la caza de Zeke Jr., ¿eh? Que le vamos a tener que poner cosas para perros. Pobrecillo. No vamos a hacer que tenga una casa de humanos. Pobre. Es como ponerle una casa de perros a un humano. A él no le gustaría. Vale. Y las escaleras... Más bien aquí. Ala. Qué bonito. Esto... Si lo quito... No pasa nada. Vale. Mejor así. Como veis. Está quedando bastante chula la casa. Y aún no le he puesto las ventanas. De hecho... De hecho nada. Por ahora... Quédate aquí. Fuera. Thick Jr. Que esto... Hace falta iluminarlo. Vamos a coger... Antorce de redstone. Lámpara de redstone. Y bloque de redstone. Para iluminar. Vale. En la casa no voy a poner... En la puerta no voy a poner ninguna luz. Porque quedaría feo. Y si las... Lámparas estas de redstone... No iluminan lo suficiente. No os preocupéis. Que también hemos de poner ventanas. Uy. Aquí me he dejado un bloque de redstone. Que era... De la otra casa que he hecho. Vale. Como veis hay... Bugs de iluminación. Ah no. No es un bug de iluminación. Es simplemente que... Esto no es cuarzo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a poner... Las ventanas. Hay que hacer... Un hueco tal y así. Porque... Desde fuera de quedar bien. Que sea como... Si fuera arte conceptual. ¿Vale? Para que me entendáis. Ha de quedar así. Que sea como... Como tal que así. Una ventana muy grande. ¿Habéis visto? Vamos a ver que tal queda desde fuera. Desde fuera queda bastante bonita. Pero... Demasiado grande. Vamos a intentar arreglar esto. Voy a poner esto así. Y esto lo voy a bajar uno más. Para que no sea tan grande. Así tampoco está mal. Vamos a ver. Desde dentro... Desde dentro tampoco se ve nada mal. Vamos... A poner más... Cosas. Después. Por aquí. Va a hacer falta una subida. Eso ya lo pongo en el futuro. Aquí voy a poner también una ventana. Vale. La pondré... Es que así queda bastante feo, la verdad. Mira, voy a poner de hecho... Voy a hacer así. Hacer así. Y para que quede bonito lo hago así. ¡Hala! Y... Empiezo a colocar... Las ventanas. Una vez hecho... Tenemos aquí... Todo el cristal puesto. Y a ver que tal queda desde fuera. Desde fuera tampoco queda tan mal. Solo que se ve toda la casa. Así que... Voy a quitar esto. A ver que tal. Tampoco está mal, pero... Algo no me gusta. Quizás ponga esto así. Y esto así. Vale. Así creo que está bien. Y... Pondré esto así. Así está bien. Vale. Ahora... La entrada. Voy a poner esto así. Voy a poner uno más hondo. Y esto así. Y... Voy a poner agua. Uy. Porque una escalera... En una casa moderna... No queda bien. Queda mejor poner agua. Y para subir... Hay que subir por el agua. Una vez... A ver... Una vez... Habiendo subido... Tenemos... Estas impresionantes vistas. Que algún día será la vista... A una villa súper bonita... Con un montón de casas. Pero por ahora... Es solo... Una vista... Al mundo... Plano. Vamos a ver. Yo... Voy... De hecho a... Quitar esto. Y diréis... ¿Qué estás haciendo? Sí... Quedaba muy bien. Lo sé. Tranquilos que lo sé. Pero... Esto va a quedar mejor. Voy a hacer aquí una terracita también. Y... A ver... Debo colocar esto así. Esto así y esto así. Esto así. Y esto así. Vale. Y... Ventanitas por aquí. A modo de valla. Uy... Pero es demasiado pequeño. ¿Estaréis diciendo? Sí... Sí... La verdad es que sí... Es demasiado pequeño. Voy a hacer lo mismo... Con esto. Vale. Esto así. Esto lo quito. Y esto lo pongo así. Y... Volvemos a agacharnos. Por aquí. Colocamos las escaleras. Césped. Escaleras. Vale. Y tenemos la terracita. ¿Habéis visto? Con lo bien que queda. Y ahora... Esto lo pongo así. Para que quede más bonito. Y más espacioso. Porque no quiero que alguien le pegue un ataque aquí de... De claustrofobia. Vamos a ver. Ahora... Todo está muy bonito y todo eso. Pero... Nos falta decoración. Voy a coger... Esto. Y... Hojas. ¿Dónde están? Estas no. Estas no. Quiero hojas... Buenas. Hojas bonitas. Porque estas están aquí. Ah, las otras están aquí. Vale. Muy bien. Voy a colocar esto así. Y... Hojas y hojas. Para que quede bonito. Aquí también podríamos poner una ventana. Pero en su lugar... Voy a poner un cuadro. Muy bien. Vale. Voy a poner este cuadro. ¿Simétrico? Sí es simétrico. Vale. Como que... Queda esto por arriba tan feo... Que se vea negro. No es que el negro sea feo. Sino que... Queda feo el contraste. Queda... En la casa. Voy a poner aquí... Unas escaleras para que lo tapen. Muy bien. Y así nadie se... Y así no se nota... Que por fuera... Está esto. Y queda más bonito por dentro. ¿Habéis visto? Casa moderna. Muy bien. Aquí... Voy a poner yo esto así. Y... Un atrapador. Aquí. Uf. Lo he puesto un poquito... Más bajo de lo que quería. Voy a poner agua. Vale. Coloco esto así. Y el agua... El agua cae. Y nosotros podemos salir por aquí. Perfecto. Vale. Aquí... También pondré unas losas... Para hacer que quede más bonito. Y siento que falta algo. Para empezar... Voy a buscar unas losas de piedra. Vale. Y cartel. Algunos ya... Ya sabrán lo que voy a hacer. Pero... La mayoría no. Esto lo colocaré aquí. No. Aquí. Y pongo esto así. Esto así. Y esto así. Vale. Ven conmigo. Venga. Ven. Mi pequeñito. Ay. Mi thick junior. Ven, ven, ven. Ven aquí. Ahí sí. Siéntate. Vale. Siéntate. Aquí. Ay. Qué feliz está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Qué feliz está. Me han atrapado y todo lo feliz que está. Pero era un ladrido de felicidad. Tranquilos. Vale. Vamos a salir fuera. No vamos a salir dentro, claro. Pues, como veis, esto es la casa moderna. Quizás podamos añadirle algo tal que así. A ver qué tal queda. Para dar más contraste aún. Pero ahora no me gusta mucho cómo queda. Pues, esta es la casa moderna. Si creéis que tenga algún cambio. Si creéis que debería tenerlo. Me lo dejáis en los comentarios. Y yo siempre los leo. Así que. Vale. Voy a poner un cofre. Para tenerlo aquí. Que da. Para rellenar un poco el espacio vacío que hay por aquí. Y creo que esto es todo. Lo que sí que puedo hacer. Es poner más textos por aquí. Vamos. El toque final. Para que se respire aire puro. Ala. Bueno, chicos. Pues, esta es la casa. Es la casa moderna. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Dejadme en los comentarios. Ahora sí. Las casas que queráis que haga. Y. Bueno. Ahora que veo que el cartel está justo en medio de la puerta. Voy a moverlo aquí. Sí. Zig Junior ha dicho que es una buena idea. No sé si la habéis escuchado ladrar. Vale. Pues. Ya está, chicos. Eso es todo. Dadle a like. Si os ha gustado, claro. O no os olvidéis de la campanita. No os olvidéis de la campanita. Que ya nos cansamos los youtubers de decirlo, eh. Que vosotros os olvidáis de la campanita. Sí. La tenéis ahí abajo. Solo tenéis que darle un click. Y ya está. Os daréis cuenta cuando subo vídeo. Porque yo estoy subiendo vídeo. Y vosotros no os dais cuenta. Así que bueno. Dadle a like si os ha gustado. Dejadme en los comentarios las casas. Las casas que queréis que haga. Y adiós. Y adiós. Y adiós.